Vámonos, talento, allá, al otro estadio. Claro que sí, licenciada, al Estadio de los Rayados, en el municipio de Guadalupe, porque un evento de esta magnitud requiere de medidas también muy importantes. Y nuestra compañera Sandra González se ubica a las afueras del estadio, precisamente para dar los detalles de cómo se ha preparado para este partido del día de mañana la directiva y las autoridades. Adelante, Sandra, buenas tardes. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Telediario. Así es, aquí estamos afuera del Estadio de los Rayados, en el municipio de Guadalupe, en donde, por la llegada del futbolista Lionel Messi con el Inter de Miami, pues ha provocado que el Estadio de los Rayados esté siendo blindado de una forma especial para evitar que gente sin boleto se aproxime a estas instalaciones. Desde la noche de ayer, además de las vallas metálicas que habitualmente se instalan en los alrededores del Estadio, Eric, antes de llegar a los accesos, los aficionados estarán familiarizados con ellos. Bueno, pues ahora en las calles interiores del estadio se colocaron estos tablones que estamos observando en pantalla para evitar el paso y también la visibilidad. Esto es sobre todo en la calle que conecta la avenida Pablo Olivas con la calle Nuevo León, que es por donde entran los equipos, es por donde entran todos los que van a la cancha, Eric. Y, bueno, esto nos dicen algunas fuentes que no se ha visto que coloquen este tipo de seguridad cuando hay algún concierto, cuando hay algún clásico, que sabemos es cuando se extreman las medidas de prevención. Se espera que en las próximas horas quede todo completamente cerrado con este tipo de vallas. Fuentes allegadas al Club de Fútbol Monterrey también informaron que al interior, para evitar que aficionados se brinquen a la cancha, habrá extrema seguridad con una doble fila de vallas y también elementos policíacos. Trasciende que para resguardar este evento se van a designar más de 200 elementos de seguridad entre privados, municipales y estatales. Hay que recordar que este encuentro de vuelta en la etapa de cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, en la que el marcador está favorable para Rayados 2-1, se va a llevar a cabo el día de mañana a las 20, 30 horas. Y así se están tomando estas medidas de seguridad aquí alrededor del estadio de los Rayados en el municipio de Guadalupe, para que a toda aquella persona aficionada al fútbol, a Lionel Messi, que no tenga boleto, no se acerque porque va a haber mucha seguridad para evitar que se aproxime hacia el estadio, Erika. Se trata de un partido histórico, el primero oficial para el campeón del mundo, Messi, aquí en nuestro país. Y por ello se requiere de estas medidas muy importantes. Ojalá que el comportamiento de toda la afición sea ejemplar ante este partido de vuelta de los cuartos de final. Gracias Sandra González por estos detalles. Muy buenas tardes.